¿Qué tal? Muy buenas tardes Martín y muchísimas gracias por acceder a la entrevista para la producción de 30 denarios. Muchas gracias a vos, Marcos. Bueno, hablar de lo que significa el ferrocarril, de esta reactivación paulatina que se va haciendo dentro de lo que es la geografía de la República Argentina, genera un impacto importante y potencia también toda la actividad referida principalmente de las economías regionales. Así es, bueno, el ferrocarril es uno de esos sectores estratégicos de la economía nacional, ¿no es cierto? Junto con la producción de energía y el crédito externo e interno, decía don Raúl Escalami Ortiz que si uno controlaba esos sectores estratégicos, podía dominar el destino de una nación. Justamente el ferrocarril es una herramienta de comunicación, es una herramienta de interacción entre regiones y no solamente en el interior de nuestro país, hacia el interior de nuestro país, sino también hacia afuera. Es por eso que es importante que se haya recuperado desde el Estado el Belgrano Cargas, que ahora está completamente bajo control del Estado. Bueno, luego de una década donde la política neoliberal ha desguasado prácticamente todo lo que es la infraestructura del ferrocarril, nosotros como jujeños también apostamos a poder volver a tener el ferrocarril como un instrumento no solo de comunicación, sino también para integrar las distintas regiones que componemos, ya que tenemos un paso de jama que es un paso realmente geopolítico muy estratégico para nuestro desarrollo. Exactamente, el ferrocarril bien sabemos que tiene unas ventajas muy pero muy superiores frente al transporte automotor, por ejemplo, en términos de accidentes viales, en términos de medioambientales, en términos de costos, porque uno puede transportar mucho más volumen, mucho más peso por unidad de vehículos que cualquier otro tipo de transporte. Incluso también sirve como para abaratar lo que es el costo, el flete, que normalmente son muy altos los importes que se pagan por el mismo. Exactamente, muchas veces los fletes funcionan como una especie de derecho de aduana, ¿no es cierto?, porque de acuerdo a los productos que uno esté transportando, ese flete puede llegar a ser de una importancia muy pero muy significativa. ¿Cómo ves el interior de las provincias respecto a esta reactivación de lo que es el Belgrano Cargas? Yo creo que la recuperación del Belgrano Cargas es una herramienta muy pero muy importante para las economías regionales, ¿no es cierto?, para la interconexión entre las distintas regiones y para aquellos sectores que no tienen la competitividad, por ejemplo, de los grandes grupos concentrados económicos que tienen su manera de poder transportar de diversas formas sus productos, ¿no es cierto? El ferrocarril evidentemente es una herramienta que al servicio de las pymes, por ejemplo, de las economías del interior del país, puede ser muy pero muy importante para reactivar regiones y para ser un impulsor de esas economías. ¿Cuál es el principal motivo de que estés acá en nuestra provincia, en Jujuy, para poder hablar no solo a profesionales, sino también a público en general, a periodistas y a personas interesadas que van a presenciar esta charla? Bueno, un poco el objetivo justamente es hablar de estos temas, ¿no es cierto?, que en la opinión pública en general no están siendo debatidos en forma amplia y masiva. La comunicación justamente de estos grandes temas nacionales, de grandes temas importantes, estratégicos, es lo que está justamente faltando. Entonces estamos tratando de cubrir esa falencia de alguna manera con estas pequeñas charlas, estos, digamos, acercamientos que en definitiva le va a arredituar al público en general y al público en particular también. Bueno, la verdad que es un gusto conocerte, saber que sos un estudioso de estos temas que son muy importantes para nuestro desarrollo. No solo hablamos de nuestra república, sino en particular de nuestra provincia de Jujuy, que vemos con buenos ojos todas estas políticas de Estado que se empiezan a generar para reactivar una herramienta que es fundamental para nuestro desarrollo. Así es, bueno, muchísimas gracias. Gracias, tengo que agradecer especialmente al Colegio de Ingenieros de Jujuy que se ha preocupado por estos temas y por abrir también estas charlas al público y para que, bueno, se pueda debatir y se pueda conversar y se puedan charlar sobre estos temas tan importantes como se hace también en tu programa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.